Esta noche vamos a aprender de unas mujeres que se menciona muy poco en la escritura, muy muy poco. Algunas de ellas es la única vez que se mencionan y yo inicialmente estaba aprendiendo y estaba preparando el tema de una de ellas en particular, pero realmente cuando me pongo yo a analizar el capítulo 16 de Romanos y empiezo a buscar pues toda la información posible en la Biblia respecto a lo que se narra aquí, pues me di cuenta de que todas tienen algo en común y que pues era importante no mencionarlas por separado, sino juntas, como aquí Shaul las está mencionando. Vamos a hablar de las mujeres que son mencionadas en Romanos capítulo 16 y bueno, si realmente se dice muy muy poco de algunas de ellas, aparentemente no tenemos mucho que extraer de sus vidas, pero al final veremos como todas ellas tienen un ejemplo en específico para nosotras como mujeres creyentes en Yeshua, a pesar de que nos separa tanto tiempo de distancia, pero hay muchos aspectos que hoy en día también podemos poner en práctica, así que vamos entonces a adentrarnos en esta sección de la escritura. Antes que nada les quiero recordar que es importante que conozcan todo el contexto de la Carta a los Romanos. Para quienes no saben, si hay alguien escuchando por primera vez, mi esposo tiene el comentario de toda la Biblia en la página www.cielosnuevosytierranueva.org. Allí pueden encontrar el comentario verso por verso de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, así como otros comentarios adicionales, temas traídos también de la escritura o más bien temas que se desprenden de la misma escritura, y algunos temas controversiales o doctrinales que de pronto causan confusión dentro de las comunidades cristianas o incluso judeo-mesiánicas. Entonces, es muy importante que conozcamos el contexto de Romanos capítulo 16. Si no lo conoce alguien que está escuchando este estudio, va a ser muy, muy, muy importante que vayan y escuchen al final el comentario de toda la Carta a los Romanos, obviamente no solo el capítulo 16, toda la carta es importante entenderla. Pero para resumir, bueno, aquí en el chat ya me está apoyando mi esposo a poner el enlace para que lo guarden, para que puedan escuchar al final esta Carta a los Romanos y complementar, obviamente, o más bien obtener el contexto completo de lo que vamos a mencionar aquí. Vamos a resumir un poquito de qué se trata esta congregación. Esta congregación en Roma era un grupo de creyentes de principalmente origen judío y obviamente otras tribus de Israel que también incluía dentro de la comunidad a gentiles que se integraron a la fe. También dentro de esa comunidad había personas de clase distinguida, personas muy importantes, personas ricas, personas con solvencia económica, pero también había esclavos y todos ellos eran fieles a la Torá y obviamente todos ellos, al menos esta comunidad, era creyente en Yeshua. Es muy interesante que nosotros analizamos todos los nombres que se mencionan en este capítulo y son 27 los nombres mencionados y por lo menos 9 de estos 27 nombres eran mujeres. Entonces, digo por lo menos porque hay algunos nombres de los cuales no se tiene el conocimiento exacto de que si se tratase de hombre o de mujer, pero por lo menos 9 son mujeres más las que son mencionadas no por nombre sino por parentesco, como cuando dice la madre de, la hermana de, etc. Entonces, esto es muy importante mencionarlo porque a Shaul se le ha tachado como misógino, ¿verdad? A Shaul se le ha tomado como que es que ese hombre que dijo la mujer calle en la congregación y todo lo que se le adjudica parece ser que es el único texto que conocen y las únicas palabras de Pablo que han leído y no se han ido a analizar todas las cartas y no se han percatado de la importancia que Shaul le daba a muchas mujeres que habían servido dentro de las congregaciones. Entonces, dentro de estas cartas y específicamente hablando aquí del capítulo 16 de Romanos es muy clara la participación de las mujeres dentro de la congregación y es muy evidente que lo hacían, no se quedaban relegadas, no se quedaban subordinadas, no se quedaban sin tomarlas en cuenta, sino todo lo contrario, pero lo hacían con orden y lo hacían con respeto. En Roma se había formado una comunidad muy importante porque en la sinagoga de ese lugar había judíos de nacimiento que eran muy fieles a sus tradiciones que escucharon el mensaje de Yeshua. También había muchos gentiles que se habían acercado a escuchar de la fe hebrea que entendieron el mensaje de redención, pero nosotros leemos en Hechos capítulo 18 verso 2 y vemos también en la historia que en el año 49 después del Mesías un hombre llamado Tiberio Claudio lanzó un edicto en el que se expulsaba a los judíos de Roma y cuando esto sucede se quedan a cargo de la congregación personas creyentes pero de origen gentil y en donde empiezan a surgir doctrinas como la famosa doctrina del reemplazo que hasta hoy en día muchas muchas congregaciones o muchos grupos cristianos y muchas personas que pues obviamente no han analizado la escritura en su contexto histórico todavía se viene arrastrando. Entonces esta doctrina que dice que el creador rechazó al pueblo judío al pueblo hebreo y que elige a los gentiles como su nueva iglesia y su linaje espiritual y todo esto que seguramente muchas de nosotras aprendimos dentro de las iglesias cristianas pues es algo que Shaul tuvo que poner en orden y en claro a través de esta carta como obviamente muchos otros temas. Los judíos que fueron expulsados regresaron a Roma después de que Claudio muere en el año 54 después del Mesías y Shaul escribe esta carta aproximadamente en el año 58 esto fue antes de haber sido llevado preso cuando ya los israelitas habían regresado a Roma y es cuando entonces se retoma la obra que se estaba haciendo en ese lugar y se empiezan a poner en orden todas las polémicas doctrinales que se dieron entre los creyentes de origen judío y los creyentes de origen gentil por eso les digo es muy importante que analicen que comprendan en su contexto histórico esta carta a los romanos para no descontextualizar palabras de Shaul en esa comunidad había diversas problemáticas dentro de los creyentes pero vemos que siempre hubo quienes se esforzaban por hacer lo correcto ante el eterno ante el prójimo y muchas de estas personas fueron mujeres colaboradoras y servidoras que aportaron para el mensaje del reino de los cielos en ese lugar muchos como Shaul porque no fue el único hubo otras personas que también estaban haciendo esta obra de llevar el mensaje de redención por medio de Yeshua a muchos judíos y muchos israelitas fueron apoyados por personas de estas comunidades de la comunidad de Roma y es muy importante que las mujeres que sirvieron lo hicieron de una manera muy en específico porque incluso hay una palabra que se repite cada vez que se menciona a una mujer y ahorita la vamos a analizar las mujeres que son mencionadas aquí que podemos tener certeza que eran mujeres porque otros nombres están inciertos son Febe, Prisca o Priscila que es la misma María se menciona, Trifena, Trifosa, Madre de Rufo, Julia y Hermana de Nereo bueno, vamos a leer Romanos capítulo 16 para ver el contexto y poco a poco vamos a ir hablando de cada una de las mujeres dice, la carta dice así, el capítulo 16 verso 1 les recomiendo a Febe, nuestra hermana diaconisa de la iglesia o de la comunidad de Sencreas recibidla en el Señor de una manera digna de los santos y asistidla en cualquier casa que necesite de vosotros perdón, en cualquier cosa que necesite de vosotros pues ella ha sido protectora de muchos incluso de mí mismo saludad a Prisca y Aquila colaboradores míos en Mesías Yeshua ellos expusieron sus cabezas para salvarme y no solo en agradecer y no no soy solo en agradecérselo sino también todas las comunidades de la gentilidad saludad también a la comunidad que se reúne en su casa saluden a mi querido Epéneto primicias del Asia para Mesías saluden a María que se ha afanado mucho por ustedes saluden a Andrónico y Junia mis parientes y compañeros de prisión ilustres entre los apóstoles que llegaron al Mesías antes que yo saluden a Ampliato, mi amado en el Señor saluden a Urbano, colaborador nuestro en Mesías y a mi querido Estaquio saluden a Pélez que ha dado buenas pruebas de sí en Mesías saluden a los de la casa de Aristóbulo saluden a mi pariente Herodión saluden a los de la casa de Narciso en el Señor saluden a Trifena y a Trifosa que se han fatigado en el Señor saluden a la amada Pérside que trabajó mucho en el Señor saluden a Rufo, al escogido del Señor y a su madre que lo es también mía saluden a Síncrito, a Flegonta, a Hermes, a Patrovas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana lo mismo que a Olimpas y a todos los santos que están con ellos saluden los unos, saludense los unos a los otros con el beso santo todas las comunidades del Mesías los saludan bueno, aquí están los nombres que proponemos por si quieren elegir para sus hijos ya pusieron por acá muchos nombres para los que tendrán hijos en el futuro imagínense nada más, ahí tienen para elegir bueno, la primer mujer mencionada es Febe Febe es una mujer de la cual ya hablamos no hace mucho tiempo, hace no sé, unos tres meses más o menos hablamos extensamente de Febe y su labor como diaconisa así que por favor vayan y busquen el estudio de Febe ese lo pueden encontrar también en el canal de YouTube o en el canal de iVox para que puedan ampliar la enseñanza que obtenemos a través de ella ahorita nada más vamos a ver un pequeño resumen porque hablamos muy a detalle muchos aspectos importantes sobre ella y para eso está un estudio completo bueno, el nombre de Febe recordemos que significa puro o brillante y de ella aprendimos cómo se desarrolla una persona reconocida como diaconisa así como su servicio hospedador y auspiciador para que Shaul y otros servidores del mensaje del reino de los cielos pudieran continuar propagándolo sin impedimentos terrenales también era propicia a personas de bajos recursos porque ella pues según lo que entendemos tenía la posibilidad económica de ayudar a los más necesitados Febe era una mujer hospedadora, ayudadora y entregada un gran ejemplo para todas nosotras y bueno, por favor vayan también y escuchen el estudio de Febe para que tengan todos los detalles sobre su personaje muy bien dicen por acá tantos que saludó Shaul igual a este chat muchos hermanos en la fe así es, somos bastantes en la familia de la fe los de cerca y los de lejos, ¿verdad? muy bien, la siguiente mujer mencionada es Priscila o Prisca Priscila es el diminutivo de Prisca su significado es ancestral o venerable en las cartas de Shaul podemos encontrar a esta mujer mencionada de estas dos maneras tanto Prisca como Priscila cuando le llamaban Priscila era una manera como más afectuosa para referirse a ella porque ella junto con su esposo eran tenidos en muy alta estima por Shaul habían vivido muchas situaciones juntos ellos habían compartido grandes momentos tanto laborales porque dice que compartían el mismo oficio como en la fe también es muy probable que Shaul cuando escribe la carta se dirigiera a la mujer como Prisca pero Lucas haya escrito la manera afectuosa de llamarla como Priscila porque indudablemente había un grande aprecio hacia ellos dos hacia Priscila y su esposo Priscila y Aquila eran fieles creyentes ambos eran de origen judío que escucharon el mensaje de Shaul y creyeron en esa obra redentora por medio del Mesías entendieron perfectamente bien la profecía sobre el Mesías y ellos fueron piezas claves para la expansión del mensaje del reino de los cielos en Roma ellos sirvieron de muchas maneras ellos también apoyaron a otras personas que iban y enseñaban ellos recibían personas en sus casas imagínense todo el trabajo que ellos tenían para sostenerse para obtener el sustento pero aparte ellos también se entregaban a esta labor entonces eran unos colaboradores importantes también para las comunidades comentábamos que en Hechos capítulo 18 verso 1 al 4 se menciona acerca de ellos vamos a leerlo dice después de esto se marchó de Atenas y llegó a Corinto se encontró con un judío llamado Aquila originario del punto que acababa de llegar de Italia y con su mujer Priscila por haber decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma se llegó a ellos y como era del mismo oficio se quedó a vivir y a trabajar con ellos el oficio de ellos era fabricar tiendas cada Shabbat en la sinagoga discutía y se esforzaba por convencer a judíos y a griegos esto hablando de Shaul entonces pues vemos que Shaul fabricaba tiendas y que Aquila y su esposa también así que lo invitaron a su hogar y juntos trabajaban así fue como se formó un lazo muy fuerte entre ellos y pues vemos que eran tenidos en muy alta estima por Shaul bueno no se menciona si tenían hijos probablemente los tenían probablemente no o probablemente ya eran mayores y sus hijos ya estaban grandes no no especifica lo que sí es muy seguro es que Priscila era una mujer muy servicial muy amable responsable obviamente pues con el recato debido con la decencia de vida ella junto con su esposo debieron haber sido muy importantes para Shaul y para todas las comunidades que los conocían porque eran conocidos por otras comunidades tanto como como lo vemos en en Romanos 16.3 que dice saluda a Priscila y Aquila colaboradores míos en el Mesías Yeshua o sea eran una una pareja una familia que aportaban al reino de los cielos que estaban constantemente esforzándose no solamente por los aspectos terrenales en su sustento sino que además pues eran trabajadores del reino esta pareja pues no solamente eran grandes amigos de Shaul evidentemente sino que también servían en la congregación nosotros leemos que en Corinto estuvo un año y medio hablando en la sinagoga a los judíos que Yeshua era el Mesías muchos creyeron pero otros lo odiaron a Shaul en todo ese tiempo estaban sus amigos y hermanos Aquila y Prisca apoyándole en todo tiempo cuando Shaul se retira de ese lugar viajan en la misma embarcación Aquila y Prisca se quedan en Éfeso y Shaul se queda ahí poco tiempo se queda hablando a los judíos de ese lugar sobre Yeshua y después se va Aquila y Prisca eran judíos fieles pero obviamente creyentes en Yeshua así que como judíos seguían reuniéndose en la sinagoga pero no para seguirse amoldando a esa religiosidad que tenían litúrgica sino para enseñar y para testificar sobre el mensaje revelado de Yeshua como Mesías de Israel en Éfeso llegó un judío llamado Apolo que enseñaba sobre Yeshua también pero solamente hablaba la enseñanza de Yohanan el Inmersor o Juan el Bautista y esta enseñanza pues era regresar a la obediencia del Eterno y no vivir bajo el fariseísmo religioso invalidando los mandamientos del Creador era reconocer la obra redentora de Yeshua el Mesías y en esa enseñanza él bautizaba a los creyentes con agua como lo hacía Yohanan pero no hablaba del bautismo del Ruach el cual Yeshua había prometido a los creyentes como vemos que ocurrió en la festividad de Shavuot de Pentecostés lo vemos en Hechos capítulo 2 verso 1 bueno pues a todo esto Aquila y Priscila le guiaron correctamente en la enseñanza que él debía de hablar vamos a leer un poquito lo que se habla acerca de este acontecimiento en donde intervienen esta pareja esto lo encontramos en Hechos capítulo 18 verso 24 vamos a leer dice un judío llamado Apolo originario de Alejandría hombre elocuente que dominaba la escritura las escrituras llegó a Éfeso había sido instruido en el camino del Señor y con fervor de espíritu hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente a Yeshua aunque solamente conocía el bautismo de Juan este pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga al oírle Aquila y Priscila le tomaron consigo y le expusieron más exactamente el camino es evidente que no solamente había una auténtica fe en esta pareja sino que además tenían todo el conocimiento y el discernimiento necesario para poderle guiar a esta persona que se dice que era elocuente que dominaba las escrituras pero no tenía el discernimiento que tenían esta pareja que le hacía falta en ese momento y de esta manera ellos aportaron para que este hombre Apolo pudiera continuar expandiendo el mensaje pero ya de una manera más plena más completa entonces ellos fueron una pieza clave en la vida de esta persona y seguramente de muchas otras para que el mensaje de Yeshua siguiera hablándose en muchos lugares entonces es importante destacar como esta pareja realmente pues eran eran notables en las comunidades y que esta mujer Priscila seguramente pues tenía el conocimiento no solamente quizás apoyaba a su esposo no solamente quizás apoyaba en la congregación sino que seguramente tenía ese conocimiento de la escritura que se requería para guiar y para instruir a otras personas incluso a otras mujeres que también se venían añadiendo a la fe o con las cuales pues compartía dentro de la sinagoga mujeres judías que obviamente pues estaban reestructurando su mentalidad judía para hacerse verdaderos creyentes en espíritu y en verdad para el eterno por medio de Yeshua entonces por todas estas razones Shaul los apreciaba tanto y frecuentemente eran mencionados en las salutaciones que él hacía a las diferentes comunidades en las cuales pues vemos que eran muy conocidos por ejemplo vemos en segunda de Timoteo capítulo 4 verso 19 saluda a Prisca y Aquila y a la familia de Onesíforo o sea siempre eran recordados y eran mencionados eran una pareja comprometida con expandir el mensaje de Yeshua tanto que también decidieron disponer su hogar para seguir hablando a los judíos de la sinagoga que aceptaban el mensaje que les estaba hablando Shaul esto lo vemos en primera de Corintios capítulo 16 verso 19 dice las iglesias de Asia les saludan les envían muchos saludos Aquila y Prisca en el Señor junto con la iglesia o la congregación que se reúne en su casa entonces ellos dispusieron su hogar imagínense todo lo que implica yo creo que pues algunas de nosotras o muchas de nosotras sabemos lo que lo que concierne a todo lo que es recibir personas preparar una reunión exponer la palabra o a lo mejor una festividad en algún lugar y bueno sabemos todo lo que lo que lo que implica recibir personas ¿no? y sobre todo pues por la atención que hay que darles a las personas como anfitriones que somos en algún momento y evidentemente pues aquí Prisca o Priscila era una mujer muy servicial era una mujer que se esforzaba y se esmeraba en todo para poder tener esta comunidad este pequeño grupo en su casa para seguirles exponiendo de la palabra entonces bueno esto lo concerniente a Priscila la siguiente mujer mencionada es María ¿sí? así aparece saluden a María que se ha afanado mucho por ustedes dice en Romanos 16.6 bueno el nombre de María lo encontramos en el Nuevo Testamento como Mariam ¿sí? lo encontramos como Mariam y ambos tanto María como Mariam son la forma helenizada del original hebreo Miriam que significa amargura en griego la mención de esta mujer está escrita como Mariam es así como seguramente la llamaban Mariam bueno Mariam o Miriam es un nombre que era muy popular dentro del pueblo de Israel nosotros leemos en las escrituras y encontramos muchísimas mujeres que eran portadoras de este nombre y no solamente pues en el Tanaj hay algunas pero en el Brit Hadash hay bastantes ¿no? entonces a esta mujer se le menciona de una manera muy especial de entre las demás muy probablemente no era la única que se llamaba Miriam o Mariam en la comunidad de Roma o probablemente sí pero al final era una mujer que se destacó de las demás fue una mujer judía viviendo en Roma que trabajó mucho por la congregación Shaul expresa que ha servido muy duramente no dice de qué manera ha servido pero dentro de una comunidad siempre hay diversas necesidades que atender siempre hay situaciones con que apoyar a veces con recursos a veces con consejo con algún otro tipo de apoyo y Miriam sin dudarlo estaba ahí para apoyar en lo que se necesitara algo que implicaba pues que no tenía la oportunidad de pensar en su propio ego pensar en ella misma o en su conveniencia sino solamente en su prójimo esta expresión de que trabajaba arduamente es de que verdaderamente se entregó en el servicio para que todas las personas que se estaban reuniendo en esa comunidad no tuvieran ningún estorbo y ella junto con otras porque obviamente no era la única pudieran permitir que el mensaje siguiera expandiéndose a los creyentes que estaban ahí nosotras como mujeres tenemos la capacidad de realizar múltiples tareas ¿verdad? yo me imagino este tipo de mujeres como mujeres muy movidas muy hacendosas que hacían de todo que eran capaces de solventar cualquier situación que se les presentara para que los que estaban enseñando no tuvieran estorbo no tuvieran impedimento para poder apoyar aconsejar orar o sea muchas maneras en las cuales ellas podían servir y nosotras como mujeres tenemos esa sensibilidad del servicio y del cuidado a los demás es algo natural es algo que está en nosotros es algo que está incluso mucho más desarrollado en las mujeres que en los hombres si por ejemplo nosotros vemos el promedio de profesiones que elige una mujer generalmente están relacionadas con el cuidado con la salud con el bienestar y bueno eso es algo de lo cual nosotras tenemos como una virtud natural porque precisamente es el área en la cual el eterno nos ha puesto como cuidadoras cuando nosotras estamos gestando un bebé pues imagínense cuidar esa vida que está en el vientre requiere de sabiduría requiere de conocimiento requiere de sentido común de información de muchos aspectos que considerar para que el bebé que está gestándose pues siga creciendo plenamente y se siga desarrollando plenamente hay que saber que hay actividades que no podemos realizar en esa etapa o que no es prudente realizarlas en esa etapa hay que saber que tenemos que alimentarnos de la manera adecuada aunque lo debemos de hacer siempre pero principalmente cuando estamos gestando pues tenemos que ser mucho más cuidadosas con lo que comemos es decir exactamente como ponen por aquí estamos atentas a muchos detalles a cada detalle y eso es algo natural en nosotras y es algo que lo podemos usar de una manera para ponerlo al servicio de los demás para ponerlo como beneficio para los demás pero también puede ser una debilidad de nuestra carne puede ser usado para llevarnos a dedicar nuestras fuerzas o nuestros recursos nuestras actividades en algo que puede llegar a ser infructuoso en el reino estaba yo analizando esto y recordé a Marta la afanada verdad ella se afanó en aspectos meramente terrenales mientras que Miriam su hermana buscó las palabras eternas que hablaba Yeshua esto lo encontramos en Lucas capítulo 10 verso 41 y 42 y ya también hablamos y analizamos toda la historia y la vida de Marta y Miriam también ya la pueden encontrar en YouTube entonces pues vemos a estas mujeres y la pregunta para reflexionar para nosotras es en este tiempo le estamos dedicando todas nuestras fuerzas a producir para el reino o a producir para las cosas terrenales dicen por acá también somos muy comunicativas y si es verdad realmente también como promedio somos las mujeres las que más platicamos con los con los hijos por ejemplo que también tendemos a ser más consejeras como más empáticas obviamente los hombres también lo son pero ellos tienen otros roles que vivir como el el aspecto en el que si nosotros nos vamos a la historia pues generalmente las mujeres se quedaban en sus tiendas y los hombres se iban de cacería por ejemplo no vemos mujeres cazando vemos mujeres cocinando por ejemplo y realmente pues es algo que es natural que los hombres no es que no tengan empatía por situaciones del hogar la tienen por supuesto que la tienen y sensibilidad la tienen pero su enfoque y sus preocupaciones y sus prioridades de pronto son diferentes y la de nosotros las mujeres pues a veces recae más en el cuidado del hogar de los hijos del esposo las atenciones entonces pues es algo es algo natural no es como que algo impuesto por el sistema como se maneja de estos este roles de género y todas estas cosas sino que es algo natural que ya traemos nosotras dicen por acá también se puede caer en el activismo exactamente y bueno esto precisamente por obras infructuosas verdad por querer hacer muchas cosas que pues no generen nada de provecho o de beneficio para los creyentes para el cuerpo del mesías que no sean de edificación y como bien lo vivimos muchas de nosotras por ejemplo en el sistema cristiano pues íbamos para allá para acá congresos este hacíamos por ejemplo comida para vender y sacar recursos para la iglesia y a veces pues era nada más para enriquecer a los de hasta arriba y finalmente no traía un beneficio para las almas que se acercaban o nada más era jálate almas para que las hagas diezmadoras pero realmente no había un crecimiento espiritual no había una instrucción verdadera era nada más un embelezamiento del oído para que hubiera un enamoramiento y a mí así me lo manejaron el enamoramiento hacia Cristo y pues hasta ahí llegaba todo porque al final de cuentas no estábamos dando frutos dignos de hacer de obediencia de arrepentimiento no conocíamos la escritura no conocíamos la instrucción del eterno y por lo tanto pues no la vivíamos dicen por acá el eterno nos dio nos diseñó de una manera única y especial claro tanto a los hombres los diseñó de una manera única y especial como a nosotros las mujeres nos dio un diseño especial porque así somos complementos y no pues seríamos totalmente iguales y no habría un complemento uno al otro dicen por acá no como ahora que las mujeres quieren hacer lo propio de los varones sí y realmente el problema aquí no es de que si pueden o no pueden deban o no deban el problema es qué va a suceder si lo hacen cuáles van a ser las consecuencias de tomar algún rol que no nos pertenece a nosotras como mujeres y que al final pues no le vamos a dar un beneficio a los nuestros en nuestros hogares ni tampoco a la comunidad del mesías sí vamos a hablar más adelante bueno ahorita de hecho ya viene este personaje que está como muy polemizado dentro del cristianismo porque se cree que era una mujer apóstol entonces vamos a analizar si realmente esto era así dice tristemente por ese activismo muchos hogares terminaron descuidados así es también eso es algo muy triste porque hemos sabido por testimonios de muchas mujeres incluso algunas de ustedes lo han escuchado en alguna alguna participación en alguna clase como mujeres que querían por ejemplo servir a Dios servir a la iglesia y sentirse productivas dentro de la iglesia aceptaban cargos como células en sus hogares y realmente era algo contraproducente porque se se desapegaban mucho del esposo se desapegaban mucho de los hijos los hijos a veces estaban muy abandonados incluso caían hasta en adulterios porque en la pareja había también una desatención había más comunicación y más frecuencia con otras personas que entre ellos entonces esto es algo muy peligroso también esto del activismo y ponen por acá el problema es el feminismo y ciertamente de hecho hay algo de lo que ya hemos hablado acerca del feminismo cristiano una cosa muy incongruente y es algo que no existe en la escritura para nada vemos un feminismo cristiano es una confusión la de las personas o la de las mujeres que dicen esto que no comprenden bien la escritura bien dice por acá lamentablemente con el modernismo muchas mujeres han perdido la esencia hogareña exactamente muy bien dicen bueno están entrando por acá bien vamos a seguir viendo las mujeres que se citan en esta ocasión no vamos a hablar precisamente de una mujer pero si quiero dejar o bueno aclarar o dejar una aportación respecto a un personaje que se tiene dudas si era hombre o era mujer bueno junia hay un personaje que se menciona en el capítulo 16 verso 7 de romanos dice saluda a andrónico y junia mis parientes y compañeros de prisión ilustres entre los apóstoles que llegaron a mashiach antes que yo junia era mujer parece que era mujer algunos creen que junia y andrónico eran o esposos o hermanos o sea que andrónico era el esposo y junia la esposa o que eran hermano y hermana en algunas traducciones el nombre lo escriben le añaden una s lo ponen como junias y en otras traducciones lo escriben sin la s y lo dejan junia esto hace muy incierto definir si el personaje en cuestión era mujer o era hombre algunos creen bueno es un matrimonio o es un par de familiares ya que se mencionan juntos como vemos en otra en otra parte en otra porción de aquí mismo que se mencionan juntos y se entiende que eran hermanos por ejemplo yo me di a la tarea de analizar desde el griego este nombre y que por cierto dice que eran mis parientes dice Shaul son mis parientes obviamente bueno se cree que eran de la misma tribu o de la misma parentela los manuscritos más antiguos no registran en el griego alguna acentuación para poder entender en qué sentido estaban escritas estas palabras o este nombre en el griego hay algunos símbolos de puntuación que se usan para entender si una palabra es del género femenino o del género masculino pero en los manuscritos más antiguos es imposible entender el género porque no hay ningún símbolo de hecho no se usaban símbolos en esos tiempos y realmente los símbolos los añadieron ya más recientemente para poder definir de qué tipo de género eran ciertas palabras entonces estando el nombre escrito sin acentos es muy difícil definir si es hombre o es una mujer una propuesta que se puede tomar como verdadera es que el nombre de junio o junia junia o junias es una versión acortada es una versión acortada del nombre juniano juniano si es un nombre de varón si juniano si es un nombre de varón y tenemos algunos casos de nombres de varones que están como acortados en su versión acortada por ejemplo silas su nombre era silvano y silas era una abreviatura de silvano entonces algunos creen que junias o junia era la abreviatura de juniano entonces es muy probable y yo me inclino a que lo más probable era que junia o junias junto con andrónico fueran servidores varones que habían sido encarcelados junto con shaul por el mensaje de la buena nueva seguramente esos dos varones sirvieron de distintas maneras a los apóstoles ya sea que les apoyaran en la función de su de su encomienda a los apóstoles o muy probablemente pudieron haber llevado esta función de apostolado también en ese lugar entonces si ustedes se van a a indagar desde el griego esta controversia sobre el nombre pues realmente no hay algo que lo esclarezca pero yo me inclino porque era varón porque dice que por lo que dice después miren dicen compañeros de prisión ilustres entre los apóstoles algunos creen y sobre todo son mujeres cristianas las que de las que leí esta aportación creen que era un matrimonio y que ambos servían o fungían como apóstoles algunas dicen que eran que junia era una apóstol u otros dicen que servían a los apóstoles porque también esta palabra que dice ilustres entre los apóstoles no se puede se puede tomar en dos sentidos como ilustres como apóstoles ilustres entre los demás apóstoles o como personas que los apóstoles les tenían una alta estima por el servicio que les daban o como los apoyaban para que ellos pudieran llevar a cabo la obra entonces es muy común y muy frecuente sobre todo dentro del cristianismo a ver aquí me están poniendo yunias de origen latín yunias un creyente muy bien si aquí nos lo ponen desde el diccionario de Strong entonces es muy común es muy frecuente que dentro del cristianismo se tome a este par como una pareja como un matrimonio que servían dentro del apostolado y esta interpretación la toman de una manera muy tendenciosa para poder hablar de junia como una mujer apóstol junto con su esposo creen ellas que sería andrónico y si ese fuera el caso algo que yo francamente no coincido resultaría muy contradictorio con toda la escritura ¿por qué? porque no vemos a mujeres apóstoles o apóstolas o no sé como como lo definirían no vemos a mujeres que ejercieran el apostolado no vemos a mujeres a quienes el mesías las haya enviado así directamente y delegado el servicio de llevar el mensaje del reino del reino de los cielos se ha acercado por medio de Yeshua a todo el pueblo de Israel no vemos algo como tal dicen por acá también que era un matrimonio que eran diáconos si es lo que comúnmente se cree ¿verdad? bueno ahora sí que este es mi análisis ya cada quien puede este ya cada quien puede tomar sus propias conclusiones haciendo su propio análisis también por supuesto no nomás así leyendo a la ligera hay que irnos a profundizar un poquito dicen por acá las apostolobas bueno es que sí es terrible el sistema este apostólico yo estuve en uno y de verdad que todo lo que se maneja ahí emociones y prosperidad no deja nada nada de fe a nadie o sea es terrible todo esto bueno vamos a analizar así es resultaría contradictorio por lo que escribe Shaul de las mujeres y el ministerio exactamente vamos a analizar cómo es cómo es que Yeshua elige a los apóstoles dice esas son las las de ahora pues sí las apostolobas las de ahora ¿verdad? pero en aquel entonces pues es muy difícil pensar que había mujeres que también eran enviadas como Shaliajim ¿no? o Shaliajot en todo caso siendo mujeres ¿verdad? bueno dice posible igual que fuera mujer pero nunca hubo una definición de mujer apóstol nunca se enviaron mujeres apóstoles exactamente sí o sea puede ser que haya sido esposo y esposa o hermano y hermana ¿sí? y que hayan sido también ella como mujer encarcelada y que también ella como mujer haya servido a los apóstoles o sea puede ser ¿verdad? no se esclarece aquí pero también es muy probable que evidentemente sean ambos varones que sirvieron y padecieron junto con Shaul y que conocieron del mensaje dice antes que él ¿verdad? bueno vamos a analizar este tema de cómo Yeshua elegía a los enviados a los Shaliajim a los apóstoles vemos por ejemplo en Mateo capítulo 10 vamos a leer un poquito vamos a leer desde el verso 1 dice y llamando a sus 12 discípulos les dio el poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia los nombres de los 12 apóstoles son estos y ya menciona Shimon llamado Pedro su hermano Andrés Santiago el Cebedeo y su hermano Juan Felipe Bartolomé Tomás Mateo el Publicano Santiago el Alfeo y Tadeo Simón el Cananeo y Judas el Iscariote dice el mismo que le entregó a estos 12 a estos 12 aquí específicamente dice envió Yeshua después de darles estas instrucciones y ya les dice no tomen el camino de los gentiles ni de samaritanos etcétera 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 proclamen el reino de los cielos está cerca bueno la palabra griega de apóstolos viene del hebreo Shalach que significa enviar lejos o enviar fuera cuando Yeshua encomendaba llevar el mensaje de esta manera específica lo hacía directamente a un grupo de varones también lo vemos en Lucas capítulo 9 verso 1 dice convocando a los 12 les dio autoridad y poder sobre los demonios para curar enfermedades los envió a proclamar el reino de Elohim y a curar dice después de esto designó en Lucas 10 1 dice después de esto designó el señor a otros 72 otros 72 y los envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir y bueno la mies es mucha y los obreros son pocos rueguen pues al dueño de la mies que envía obreros a su mies los envió como corderos en medio de lobos o sea todo esto lo dijo específicamente a los varones obviamente todos estos varones los 12 los 72 tenían familia eran hijos eran esposos eran padres pero en ese tiempo era tal la necesidad que había de proclamar el mensaje que aún así lo hacían aún así iban aún así servían a Yeshua aún así le seguían y obviamente mientras tanto había mujeres sus mujeres sus esposas sus madres sus hermanas dedicadas y sirviendo desde sus hogares primeramente obviamente la atención a los suyos y por supuesto que a dondequiera que iban testificaban de la fe en Yeshua esto es algo que hacían no quiere decir que el hecho de que una mujer no fuese denominada como pastora como apóstol que más dicen mora rabina maestra rabanid lo que sea o sea no quiere decir que porque no ostentaran un título en específico estaban relegadas y no podían hacer nada y ahí es que se imaginan que las mujeres quieren que prediquen frente a multitudes y que y que eso lo pueden hacer igual que los varones porque no hay judío ni gentil ni hombre ni mujer y se agarran textos y empiezan a hacer sus filosofías feministas de la biblia verdad entonces sabemos que había mujeres casadas sabemos que había mujeres solas sabemos que había mujeres viudas pecadoras que habían sido restauradas y nacidas de nuevo mujeres de las cuales se habían expulsado demonios y todas ellas también servían si ustedes leen en los evangelios ven que había mujeres muchas mujeres que seguían a los apóstoles y les servían generalmente servían desde sus hogares servían en las congregaciones que conformaban porque se conformaban grupos porque obviamente siendo israelitas siendo de de las de algunos de la tribu de judá otros de otras tribus que se acercaban antes a las sinagogas pues eran rechazados por los que estaban dirigiendo en las sinagogas que sabían que que estaban aceptando el mensaje de yeshua entonces hacían grupos y no eran grupos o células así el estilo cristiano sino que eran grupos de israelitas eran grupos de gentiles que se estaban añadiendo también que iban recibiendo el mensaje de yeshua que eran perseguidos que eran señalados por los religiosos que no podían reunirse en una sinagoga entonces lo hacían en sus casas abrían las puertas de sus hogares ahí tenemos muchos testimonios de esto y de esta manera también se alejaban de la hipocresía religiosa porque al final de cuentas pues vemos que los fariseos y los religiosos pues lo único que hacían eran puras obras que el eterno ni pedía y alejaban más a las personas de la fe dice yeshua que invalidaban los mandamientos del eterno por sus tradiciones entonces era preferible alejarse de todo este sistema y apartarse en los hogares para seguir aprendiendo y proclamando y añadiendo a quienes escuchaban el mensaje dicen por acá es entendible que fueron varones el llamado que fueron a varones el llamado de apóstoles sí es muy claro detrás de esos hombres en servicio había mujeres también en el servicio al reino por supuesto que sí nos ponen por acá Mateo 10 2 estos son los nombres ok gracias muy bien entonces en momentos específicos mujeres anunciaban el mensaje de yeshua sí lo hacían por ejemplo a Miriam de Magdala o María Magdalena se les toma como otra mujer apóstol es muy frecuente también esto y por ejemplo nosotros vemos en la escritura cuando Miriam de Magdala y la otra Miriam que fueron las que se presentaron después de la resurrección de yeshua esto lo van a encontrar en Mateo capítulo 28 versos del 1 al 10 vemos por ejemplo también que yeshua se le aparece primero a Miriam de Magdala todo esto se toma como para decir que era una mujer apóstol porque fue y les dijo a los discípulos y habló y testificó verdad también se toma la mujer samaritana que también testificó y muchos creyeron por su testimonio esto lo ven en Juan capítulo 4 verso 1 al 42 así hubo muchas mujeres que hablaron del mensaje que testificaron pero eso no quiere decir que les posiciona en algún cargo específico porque al final de cuentas eso es algo que todo creyente debemos de hacer tanto hombres como mujeres somos testimonios vivos de la fe que hemos recibido y donde quiera que vamos lo que sea que hagamos con quien sea que convivamos siempre en nuestras vidas está implícita nuestra fe nuestras vidas hablan de nuestra fe así es como somos luz pero no somos una luz que atrae a nosotros mismos a las personas sino si no somos una luz que atrae al mesías a esas almas que están en búsqueda de esta pues agua agua de vida verdad entonces nosotras como creyentes por supuesto que también somos partícipes de diferentes maneras no quiere decir tampoco que la mujer deba de callar que no pueda proclamar nada vemos por ejemplo las mujeres que se les toman como profetizas que también está muy descontextualizado lamentablemente la escritura se toma de maneras tendenciosas de maneras filosóficas también y crean historias muy tipo este telenovela o muy tipo de película de ciencia ficción cosas que a veces la escritura ni dice y ya se toman de Débora para decir que fue una feminista bueno mujeres que hasta ni existieron como Esther que también dicen una feminista y muchas mujeres que cumplieron con alguna labor en un momento específico pero eso no las posiciona o las hace ostentar algún puesto algún cargo una jerarquía un título Débora por ejemplo en la época de los jueces tenemos el estudio de Débora una mujer que conoce la escritura una mujer entregada una mujer con celo del eterno que era de las pocas o la poca o la única persona que en ese momento en el cual el pueblo de Israel estaba tan desviado en el cual dice la escritura que cada quien hacía lo que bien le parecía a donde más recurrían no tenían la escritura tenían que acercarse a pedir consejo de alguien que les pudiera guiar con sabiduría en la palabra entonces esta mujer Débora pues apoyaba a las personas que necesitaban de la instrucción porque ella conocía la palabra y proclamaba la palabra de esta manera pero lamentablemente dentro del cristianismo se le imaginan en el púlpito gritando así dice el señor y todo lo que ya conocemos que realmente no tiene nada que ver por supuesto es más ella no iba a nadie todos iban a ella se acercaban y la consultaban a ella entonces realmente nosotras como mujeres y tenemos muchos testimonios más Hulda por ejemplo ella no era la profetisa del pueblo de Israel en ese momento pero era una mujer con celo del eterno con santidad que en ese momento el eterno le dio un mensaje específico para un rey y así fue y así fungió en ese momento y no quiere decir que todo el tiempo se la pasaba profetizando en el pueblo de Israel en ese momento el eterno la usó y así todas nosotras como mujeres podemos ser usadas por el eterno para hablar una palabra en específico que el momento quiere y no solamente por palabras porque a veces tenemos que aprender a hablar con nuestras vidas hablar con nuestras acciones con nuestro testimonio que eso sea lo que verdaderamente exprese quienes somos y a quien pertenecemos y eso es lo que los demás tienen que ver no para que nos vean a nosotros y ser reconocidas como la profeta la profetiza la pastora etcétera sino que sean llevados al mesías así como la mujer samaritana que también es otra mujer que se le toma como una mujer evangelista a ella le dan la etiqueta de evangelista y realmente dice la escritura en Juan capítulo 4 que las personas a las cuales ella por la el impacto que tenía de lo que estaba ella viviendo en ese momento con ese encuentro con Yeshua dice que todas las personas que escucharon lo que ella dijo lo corroboraron y después dijeron hemos creído ya no por tu testimonio sino porque verdaderamente hemos visto y sabemos y entendemos que él es el hijo de Elohim entonces no tenemos que atraer a las personas a nosotros mismos y es algo que dentro de los sistemas el que sea sistema religioso que sea se atrae a las personas a la figura humana y al rato los traen como las eminencias y para acá y para allá y con lujos y con ostento y todo y realmente ni siquiera enseñan la palabra verdad nada más es como para marear a la gente un rato y sacar provecho de ellos entonces no descontextualicemos Junia que probablemente pudo haber sido una mujer no era una mujer apóstol definitivamente porque si no eso sería contradictorio con toda la escritura muy bien vamos con las siguientes las siguientes mujeres mencionadas son trifena y trifosa trifena significa lujosa o delicada y trifosa significa de triple brillo o refinada ambas tienen la misma raíz en sus nombres muy bien estas dos mujeres seguramente y eso es lo que se entiende eran hermanas porque pues son mencionadas juntas y por el origen del significado de sus nombres que es muy similar algunos comentarios incluso se atreven a afirmar que eran mellizas pero bueno eso es algo que no es relevante esto nada más por la similitud de sus nombres ambas mujeres ambas hermanas seguramente eran muy jóvenes seguramente eran jóvenes que pues obviamente no no estaban casadas y servían y se entregaban arduamente en el servicio de la congregación a Roma hoy en día la juventud en vez de entregar sus fuerzas al servicio de la congregación al servicio de los hermanos de necesidad al servicio del discipulado también pues realmente eran mujeres que o más bien son mujeres u hombres bueno obviamente jóvenes varones y mujeres que se entregan a sus propios planes que se entregan a construir su propio futuro y no no siembran para los aspectos celestiales verdad ellas en donde vienen perdón no se los mencioné verdad vamos a mencionarlo en romanos capítulo 16 verso 12 capítulo 16 verso 12 déjenme vamos a poner aquí el texto dice saluden a trifena y trifosa que se han fatigado en el señor vamos a ver que también aquí se menciona a otra a otra mujer ahorita la vamos a analizar pero vean como dice se han fatigado en el señor y estas mujeres que se entiende que bueno al menos es lo que a mí me parece que eran dos jóvenes dos mujeres jóvenes dice que se entregaron de una manera muy ardua al servicio de la congregación al servicio de esta comunidad en roma dice que se ha fatigado ahorita vamos a analizar esa palabra y a mí me causó esto mucho mucho interés porque digo realmente lo que vemos en las comunidades en cualquier tipo de comunidades al menos en las que hemos yo en las que estuve por ejemplo en una época en la que también era parte del grupo de jóvenes pues yo veía que los jóvenes eran muy inestables eran muy inmaduros en sus emociones eran muy ambiguos en sus decisiones eran poco responsables y por supuesto no querían involucrarse con responsabilidades para el beneficio de la comunidad como que eso era algo para los grandes porque nosotros los jóvenes pues tenemos que tener cultos más como que con más ánimo con canciones más movidas el exponente la persona que hablaba a los jóvenes pues tenía que ser como que más jovial tenía que ser incluso divertido para que todos le pusieran atención y cosas así que pues son cosas que no realmente no edifican para nada entonces vemos que aquí Trifena y Trifosa por supuesto que nada que ver con el promedio de jóvenes creyentes que se cree que no más porque asisten a la iglesia o porque asisten a un grupo o a las clases o al discipulado o lo que sea que hagan las actividades los campamentos y todo lo que vemos en el activismo cristiano pues realmente no tiene nada que ver con eso vemos dos jóvenes dos mujeres que estaban enteramente dadas al servicio de la comunidad vamos a ver más adelante esta palabra que es muy interesante y bueno a mí se me hizo también importante que se habían destacado dentro de los creyentes de la comunidad se habían destacado porque Shaul las recordó en la carta y las mencionó y las mencionó específicamente con sus nombres entonces esto es algo que ya las posiciona como dos mujeres que verdaderamente estaban trabajando de una manera muy importante para la obra que se estaba haciendo en ese lugar quieren puro relajo ¿verdad? puro relajo si no nadie iba o pura fiesta y si es cierto o sea realmente eso es algo que se ve mucho en estos sistemas jóvenes cristianas hoy en día se visten peor que las mundanas y cero servicio así es muy bien después la siguiente mujer que es mencionada es Perside esta mujer es mencionada en el mismo versículo junto con trifena y trifosa dice saluden a la amada Perside que trabajó mucho en el señor dicen por acá las reuniones de los jóvenes para mí siempre fue más un club social que un lugar para buscar el eterno totalmente cierto así es reuniones de socialización nada más para que no sientan que los jóvenes se les van al mundo y algo escuchen de la palabra porque algo se les ha de quedar es lo que decían los papás pero realmente no había seriedad no había compromiso se cree que ser jóvenes está peleado con la seriedad y la verdad es que a veces hay que tener madurez para el estudio también de la escritura no se trata solo de pura diversión y pachanga todo el tiempo dice quieren diversión hasta hacen grupos de básquet y fútbol así es muy bien bueno Perside esta mujer de la cual pues no hay casi nada de información nada más dice que trabajó mucho en el Señor tampoco hay mucha información sobre el significado de su nombre esto es algo que no encontré más detalles sobre el significado de su nombre se entiende que viene de una palabra persa y que hace referencia a una mujer nacida en Persia y según algunos comentarios Persis es un nombre que se les daba a las esclavas bueno de la misma manera que las demás mujeres mencionadas antes de Perside ella fue una mujer que se entregó con todo a servir en la comunidad la palabra que se usa cada vez que se habla del trabajo de estas mujeres vemos que que trabajan dice que trabajó arduamente o que se fatigó verdad bueno esta palabra es la palabra copiao significa sentir fatiga trabajar duro cansar fatigar labrar trabajar es notable que en un mismo versículo se menciona a tres mujeres pero que de las dos primeras se dice que trabajan como en tiempo presente y la tercera mujer en este caso Perside se menciona en algunas traducciones lo han entendido como que trabajó o sea en tiempo pasado o que ha trabajado como si estuviera trabajando desde mucho antes que las otras mujeres mencionadas pareciera es lo que se puede entender que trifena y trifosa estaban en ese tiempo muy activas pero de manera más reciente y que Persida con mayor anticipación había estado colaborando y se le reconoce su ardua labor puede ser que sea como que una contraparte de las mujeres que se mencionan antes de trifena y trifosa ellas pudieron haber sido mujeres jóvenes y Persida una mujer mayor una mujer que estuvo trabajando o laborando en la comunidad con muchísimo más tiempo y que fuera una mujer que quizás ya no estaba colaborando tan al 100% por su edad pero seguía siendo una mujer de bendición para la congregación estando al pendiente de las necesidades siendo de ejemplo de consejo también para las mujeres jóvenes o también siendo de estímulo a otras mujeres servidoras un apoyo también en oración o sea realmente el hecho de que a lo mejor ya no estuviera ya sea que hubiera cesado esa labor que estuvo haciendo o que ya no trabajara de la misma forma porque ya era una persona más mayor y que quizás tenía ya mucho tiempo colaborando pero definitivamente pues también era parte importante de esta congregación tanto que Shaul también la mencionó muy bien dicen por acá ok están hablando de sus experiencias en ahí en los en el liderazgo juvenil verdad muy bien después la mujer mencionada es la madre de Rufo dice Romanos 16 13 saluda a Rufo el escogido del señor y a su madre que lo es también mía bueno obviamente aquí algunos piensan que que esta mujer mencionada era también madre de Shaul bueno no es mencionada como con un nombre en específico sin embargo es un gran testimonio aquí y no parece tampoco que sea precisamente la madre biológica de de Shaul vamos a ver un poquito más adelante eso muy bien Rufo parece que es la misma persona que es mencionada en la narración de Marcos como hijo de Simón de Sirene vamos a leerlo en Marcos capítulo 15 verso 20 dice cuando se hubieron burlado de él hablando de Yeshua le quitaron la púrpura le pusieron sus ropas y le sacaron fuera para colgarle en el madero y obligaron a uno que pasaba a Simeón de Sirene que volvía del campo el padre de Alejandro y de Rufo a que llevara su madero bueno cuando Marcos escribe la buena nueva de Yeshua acentúa que estos que este hombre es el padre de a quienes conocían que eran Alejandro y Rufo si y seguramente pues se destacaron dentro de los creyentes probablemente por la situación que pasó Simón de Sirene con Yeshua cuando le tocó en ese momento el ser elegido para que ayudara a Yeshua a cargar su madero si este fuera el caso que es muy probable esta mujer imagínense la mujer esposa de Simón de Sirene esta mujer que recibió el testimonio de una manera seguramente muy conmovedora de parte de su esposo y esto parece ser que fue la oportunidad que el Eterno propició para que este hombre junto con su familia se acercaran al mensaje de redención por medio de Yeshua a partir de este encuentro que este hombre tuvo con él y fue un momento muy duro y muy importante para todos los creyentes yo me imagino que este hombre transmitió de una manera muy conmovedora esa situación y evidentemente su familia lo siguió esta mujer sembró su vida en los demás también como lo hace una madre por sus hijos por eso es tomada así como una madre no es de que sea precisamente que Shaul fuera su hijo sino que también la había visto en un sentido alegórico como una madre por su manera de servir de esta mujer que lo hacía de una forma muy maternal preocupándose por todos los detalles que seguramente por ejemplo en el caso de Shaul pues que le permitieran continuar con su labor plenamente procurándolo a él a los demás en todo momento estando al pendiente exhortando tal vez corrigiendo tal vez es decir una actitud pues muy maternal entonces probablemente por eso también es mencionada nada más como la madre de Rufo y en ese sentido también alegóricamente madre de Shaul dicen por acá era porque le tenía una estima como su madre y a su vez la madre de Rufo le tenía estima como un hijo a Shaul exactamente seguramente que así era debe haber sido una tremenda experiencia cargar el madero con Yeshua así yo cuando me estaba imaginando todo esto dije de qué manera este hombre pues fue llamado y cómo lo transmitió a su familia y bueno seguramente que ella también pudo ser un medio para testificar a muchas otras personas porque fue algo pues un encuentro maravilloso digo en ese momento imagínense algo que jamás se hubiera imaginado y que este hombre fuese también parte de esa etapa de Yeshua algo que en el cristianismo por ejemplo muchos dicen yo hubiera querido cargar el madero junto con el Mesías y el oprobio y todo pero realmente en nuestras vidas estamos verdaderamente tomando nuestro madero y siguiendo al Mesías a veces no somos capaces de eso entonces pues sí sí es algo que a mí me dejó pensando mucho con respecto a esta mujer que seguramente también fue muy importante dentro de esta comunidad sirviendo a los demás así como aquellos que se acercaban recientemente dicen por acá es un lindo detalle encontrar hermanas que tienen esa atención y estima maternal sí así es sí porque a veces uno por ejemplo como como hijo verdad que quiere tener ese acercamiento con mujeres que nos instruyan que aprender de su labor como madres aprender de su labor como esposas mujeres que han sido buenas esposas buenas madres o sea es algo que todas nosotras queremos imitar y tener a alguien cerca de quien aprender pues es algo muy muy valioso también dice por acá nos ponen pero él respondiendo al que le es al que le hablaba dijo quién es mi madre y quiénes son mis hermanos extendiendo su mano sobre sus discípulos dijo aquí mi madre y mis hermanos así es finalmente pues todo aquel que sigue al mesías y él y por medio de él somos una grande familia verdad muy bien la siguiente mujer mencionada es Julia y junto con ella en el mismo versículo la hermana de Nereo esto está en romanos 16 15 y dice saluda a filólogo y a Julia a Nereo y a su hermana lo mismo que a Olimpas y a todos los santos que están con ellos bueno el nombre de Julia es el femenino de Julio en donde en Roma pues era muy común usarlo este nombre era sobre todo muy usado para las mujeres destacadas de la casa de Julio pero también fue usado para esclavos y esclavas Julia pudo haber sido esposa o hermana de filólogo porque se les menciona juntos como si fueran parte de una misma parentela y tal vez ellos junto con Nereo y su hermana y Olimpas recibían a un grupo de creyentes en su hogar Nereo era un nombre de un dios griego seguramente él y su familia venían del paganismo griego imagínense pero se habían acercado a la fe completamente y ahora servían a esta comunidad en Roma entonces bueno no se habla mucho de ellos simplemente pues vemos que perdón Shaul los recuerda los saluda porque yo creo que eran también personas que estaban trabajando de una manera especial de una manera también destacada junto con los demás mencionados para poder continuar con esta labor que se estaba haciendo en esta comunidad entonces bueno vemos en esta comunidad de Roma una gran diversidad de creyentes y también seguramente una gran diversidad de problemas verdad además de de las que Shaul trató en su carta de las problemáticas que Shaul trató en su carta pero vemos que es muy notable la labor de un grupo especial entre ellos que hacían posible que la obra continuara que hacían posible que el mensaje siguiera expandiéndose a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel y a todos aquellos gentiles que se acercaron también a la fe y en medio de ese grupo de servidores había mujeres había mujeres comunes había mujeres ricas había mujeres esclavas había mujeres esposas mujeres solteras mujeres ancianas mujeres jóvenes pero demuestran todas ellas que cuando se disponen a la edificación del cuerpo del Mesías todas son de gran bendición todas pueden servir todas nos dan un gran ejemplo de como nosotras las mujeres como coherederas de la gracia somos también hechas partícipes en el mensaje de la buena nueva el cual obviamente predicamos primeramente a través de nuestras vidas rendidas y ofrendadas al Mesías a través de nuestros testimonios a través de nuestros roles que el eterno nos ha dado como mujeres y que primeramente debemos ser sabias para no descuidar esas etapas que nosotras como mujeres vivimos y entonces también poder ser usadas como un instrumento del eterno para poder compartir esta palabra que a nosotras nos ha transformado y que muchas mujeres también transformó en sus vidas con aquellas personas que están necesitadas que están buscando que están viviendo vidas completamente alejadas de la instrucción quizás en sus delitos y pecados o quizás en sus religiosidades pero creo que somos muy privilegiadas creo que el eterno nos ha dado la gran dicha de conocer su instrucción de ponerla por obra de comprenderla y con ello pues también poder ser de luz en medio de estas tinieblas que vivimos entonces bueno pues estas son todas las mujeres que son mencionadas en este capítulo creo que todas ellas son un grande ejemplo para nosotras a mí me anima mucho para seguir pues con todo lo que el eterno dispone para servir a los hermanos para seguir expandiendo pues lo que hemos recibido porque a pesar de que este mensaje se siguió difundiendo realmente vemos que ha habido mucha malversación de la fe en Yeshua vemos que hay muchas interpretaciones que guían a personas a dejar la ley a dejar la Torah a dejar la instrucción o hay otras interpretaciones que guían las personas a dejar al Mesías y hay otras interpretaciones que creen que pueden hacer un sincretismo y que pueden vivir de dos formas pero al final de cuentas en la escritura entendemos todo lo que el eterno nos quiere a nosotras como creyentes mostrar para dirigirnos en espíritu y en verdad entonces yo creo que somos muy dichosas de poder tener estos testimonios de mujeres como las mencionadas en Romanos 16 para seguirnos edificando para seguirnos animando para seguirnos fortaleciendo y exhortando para seguir sirviendo a la comunidad porque aunque estemos lejos podemos servir si estamos cerca nos podemos servir y estar al pendiente y estar atentos de las necesidades de otros hermanos y estar viendo como les podemos apoyar y estar viendo si podemos hacerlo con nuestros recursos o si podemos apoyarlos de otra manera no solamente de una manera hipócrita de ay si voy a ayudarte a orar pero si puedo hacer algo más por mi hermano hacerlo entonces todo lo que vemos aquí pues es precisamente esa instrucción y esa exhortación a dejar de pensar en nosotras mismas y pensar en el bienestar de nuestro prójimo primeramente a los de la fe a la familia a la fe a los cercanos y obviamente a los de nuestro hogar a nuestra casa y después a todos aquellos que el eterno pone en nuestros caminos muy bien pues eso es todo por ahora les agradezco mucho por haberse dado el tiempo de estudiar con nosotras este extracto de la escritura espero que haya sido de bendición y nos vamos a despedir por ahora nosotras